¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Siris Art! Hoy les traigo un videíto de abriendo cajita Porque les pregunté ayer por Facebook que si querían que abriéramos esta cajota juntos Es una caja de Urban Decay, ya estoy leyendo Y ustedes saben que a mí me gusta en lo que abro la caja irme untando las cosas Por eso es que estoy a cara lavada Y vamos a abrirlo ya a ver qué trae Bueno, en realidad tengo unas cuantas cajitas acumuladas Así es que lo que no tenga esta cajita Para poder hacerme un maquillaje completo de rostro lo voy a ir buscando en las otras cajitas Así echamos el chismecito juntos y vemos todo Déjenme decirles que esta caja está grande Pero me da gracia porque aquí en los Estados Unidos siempre envían incluso cosas chiquiticas en cajas enormes Sobre todo Amazon hace eso También pesa su poquito Así que creo que además de grande va a contener bastantes cosas adentro Vamos a ver ¡Ay qué emoción! Es que ustedes saben que yo amo esta marca ¡Oh! ¿Qué es esto? Titi, ¿qué es esto? Es como una toalla Pero está envuelta en esto Que no entiendo qué cosa es, es como una correa Es una correa para amarrarme Dice que esas son las correas para amarrarme Titi, abre ahí, dale, curra, ayúdame Vamos a poner a Titi a trabajar Yo voy mirando a ver qué más trae la caja Cuando lo logres deshacerme dices qué cosa era Una cartera, viste Pero mijo, ¿cómo va a ser una cartera? A ver, modelo aquí, ven, ven, sale un momentico Ábrela, ábrela Ábrela Es una toalla, pero no entiendo las correas para qué pueden ser Ay, a mí me parece la montura de un caballo Está bonita, no sé, está peculiar Ok, pero vamos a pasar a los maquillajes No es verdad que es lo que estamos locas por ver Ah, y todo viene muy bien envuelto Trae base de maquillaje Porque estoy viendo ya los papelitos ¡Correctón! Que yo estaba loca por probar el correctón Ah, los correctores de color también Que ahora están muy de moda, sobre todo en Instagram Hacerse las correcciones de payaso Ay, 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 ya, vamos a empezar a sacar las cosas Ya sé que me trae todo eso Chiri, chichin Parezco un muchacho chiquito que le acaban de dar Una caja de caramelos y de golosinas Ay, qué cantidad de cosas Ay, Urban Decay, gracias Urban Decay es bien generoso Ay, no me caben en la mano No se fijen en mi pelo que también lo tengo en candela Candelones con tostones Prácticamente estos con la confección plateada Son los correctores con color De hecho, miren Trae lavanda, rosado, verde, amarillo, melocotón La verdad es que yo no soy mucho de utilizar los correctores con color Pero me dan tremenda curiosidad Yo sé que el verde es para contrarrestar las rojeces, los granitos El melocotón para contrarrestar las ojeras azuladas El amarillo para contrarrestar las ojeras violáceas En fin, tengo un videíto ya en el canal De hace mil años Ay, qué mal se veían los videos Cuando fue uno de mis primeros videos Donde yo les explicaba la teoría del color Y la rueda de los colores Que no sería de gran utilidad Sobre todo si tenemos ese tipo de imperfecciones De color y queremos contrarrestarlas Es decir, neutralizarlas Les voy a dejar el enlace en la cajita de información Aunque la verdad es que me avergüenzo de que se vean ese video Vamos de todas formas a sacar uno No sé si van a poder ver bien ahí en la cámara Pero por aquí tengo un granito Entonces ya vamos a aprovechar Y cubrirlo con el corrector verde Se presenta así Voy a difuminarlo con el dedo Obviamente es un corrector de color Para simplemente neutralizar el rojo del granito Pero después eso hay que cubrirlo O con base de maquillaje O con corrector del color de nuestra piel Y estos con el empaque así como dorado Son los correctores normales Color piel Pero estos que me enviaron son bien oscuros Yo creo que ninguno de los dos me va a quedar Pero bueno, ustedes saben que los correctores También los podemos utilizar para hacer el contouring del rostro Entonces estaba pensando que tal vez este oscuro Lo puedo utilizar para hacer un poco de perfilado De todas formas voy a probar este otro Que no es tan oscuro Sí, pero está oscuro Ok, habrán pensado que soy mulatica Definitivamente ese color está súper oscuro para mí Ay, ay, ay ¡Qué lástima! Y el otro ni se diga Déjenme ver esto qué cosa es Oh, esto es un lápiz delineador de ojos Color nude Me lo voy a poner ya en la línea de agua Ay, qué cómico Maquillando la línea de agua antes de maquillar el ojo Ok A ver qué más tenemos por aquí Ah, estos son los rubores A ver, uno dice aura y el otro dice sim Yo creo que estos son iluminadores Sí, son iluminadores Oh, qué bonito Un rosadito clarito Este otro creo que me va a gustar más Se llama sim Más con su tono amarillo Entonces es más cálido Ay, sí, definitivamente este me gusta más Está precioso este De hecho, este lo voy a dejar aparte Para usarlo en la cara ahora Pero no me puedo poner primero el iluminador Antes de la base de maquillaje Entonces vamos a dejarlo por aquí Que yo espero que la base de maquillaje Sea de mi color así Me la puedo poner Y estos son los bronceadores Miren qué belleza Me encanta el paquete Con todas esas palmas Uno se llama sun kiss Besado por el sol Y el otro se llama bronzed Bronceado Miren qué lindo Ay, qué bonito Con su espejito y todo Ay, qué bonito Porque es mate Vamos a abrir el otro también Porque este siendo más oscuro Creo que me va a quedar mejor Para el contouring Para el perfilado Este es más oscuro Ay, qué bonito Te lo voy a dejar por aquí Para usarlo enseguidita Chirichichín Más cositas Vamos a ver esto Que estas se han de ser las bases Qué lindo Miren Me llegaron estos cuatro tonos Light, medium, light Medium y dark Vamos a probar la medium light Bueno, ya vamos a ponerla entonces enseguida Y tienen factor de protección 20 Protección solar Miren qué bonito Miren qué bonito se presenta La voy a difuminar con este pincelito De Make Up For Ever La verdad es que se siente muy, muy ligera Creo que me voy a tener que poner otro poquito Porque no veo que tenga mucha cobertura Pero sí se siente rica Voy a ponerme un poquito encima del granito también Del corrector verde Para ya tapar eso Oh, pero qué ven mis ojos No lo puedo creer Estas también son bases de maquillaje A ver, pero cuál es la diferencia entre esta y las otras Ah, que esta que me acabo de poner Tiene acabado luminoso Y tiene factor de protección solar Como ya les dije Mientras que esta otra De alta definición Muy ligera Libre de parabenos Esta otra también es libre de parabenos Oh, qué bueno Ay, pero ahora estoy curiosa Por probar esta también Pero ya me puse la otra Déjenme abrirla de todas formas A ver qué tal el empaque Son diferentes también en el empaque Voy a ponerme un poquito en la mano Nada más que para matar la curiosidad Oh, sí Esta es aún más líquida Y se siente como fresquita Uy, qué líquida Es súper líquida No sé si vas a poder ver ahí Pero miren qué líquida es Wow Esta seguro me va a gustar mucho Es más La voy a usar como corrector Porque miren qué luminosa es A mí me gusta mucho, mucho, mucho El maquillaje con textura líquida Que se sienten así Delgaditos Finitos Porque aparte de que son más cómodos De llevar sobre la piel En mi caso personal También me acentúan menos Las arruguitas Y los signos de expresión Miren qué bonito queda Pero qué lástima Que de estas también Miren los colores Que me enviaron No, es que cuando yo lo digo Que pensaron que yo era mulata Interpreten esta cara Estoy un poquito triste Porque los tonos No fueron mis tonos Pero bueno Voy a poner este bronceador Para hacer un poquito perfilado En el rostro Mmm, se aplica rico Queda bien bonito Porque deja un resultado natural Lo voy a poner también aquí Arrededor del nacimiento del pelo La papada Miren ya como el rostro cambió Bueno y hasta aquí Llegó la cajita Ya utilicé todos los productos Conclusión de la cuestión El producto que más me gustó Fue la base de maquillaje líquida Que como vieron Como es tan clarita La utilicé en el área de la ojera Y me dejó un resultado Que me gusta mucho Porque siendo tan tan líquida Ven Además de iluminar No se acumula En los plebecitos Y arruguitas Y no sé Siento que me dejó Un acabado muy luminoso Y fresco Iré y me compraré Mi color Para poderlo utilizar En todo el rostro Porque yo siempre Ando en búsqueda De este tipo de productos Así que sean ligeros Y que no te dejen El aspecto desencartonado Pero como este maquillaje Está prácticamente A la mitad O casi diríamos Menos de la mitad Voy a seguir abriendo cajitas Como ya les digo Se me acumularon muchas cajitas Entonces vamos a cruzar Los deditos Porque en esas otras cajitas Venga máscara de pestañas Sombras Labial Entonces vamos a abrir Ahora esta otra cajita Que es de Too Faced Otra marca que amo Intensamente ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? Ay, qué será ¿Qué será? Ay, Dios mío Yo no sé si es que Yo soy desesperada Pero qué trabajo Yo siempre paso Para abrir las cajas ¿Qué es esto? Ay, qué lindo Miren Es un libro Está tan grande Que no entra en el encuadre Better than sex Waterproof Mascara Es una máscara De pestañas A prueba de agua Y es todo un libro Para explicártelo Este es el que nos llegó Miren qué bonita Vamos a ver Si a nosotros Nos queda como a ella La máscara de pestañas Ay, qué gracia Me da una caja tan grande Con ese súper libro Y miren La máscara de pestañas Chiquitica en el medio Ay, ellos se pasan Con la presentación De los productos Todavía me encanta esta marca Se aumenta las pestañas El volumen de las pestañas De 1944% Miren qué bonito Tiene como las goticas de agua Bueno, déjenme primero Rezarme las pestañas Ah, aprovecho para contarles Porque muchos de ustedes Me han estado preguntando Cómo me siento Después de la caída que me di Estoy bien En realidad no me hice nada Es que yo estoy adaptada a caerme Yo no sé Yo a veces pienso Que soy de goma Porque con todas las caídas Que yo me doy ¿Cómo es posible Que yo no me haya fracturado nunca? Un hueso Y no es que me caiga suavecito Me caigo duro Pero no, mi gente linda No se preocupen Que no me pasó nada Pasé un poquito de pena Eso fue lo único que sucedió Pero igual yo cuando me caigo Me da tanta risa A ver, la verdad, verdad Ni siquiera me da tanta, tanta pena Un poquito Debe ser porque ya estoy adaptada Para los que no han visto el video Y tal vez en este momento Se estén preguntando ¿Pero cómo? ¿Cuándo se cayó? Les dejo el enlace En la cajita de información Me caí por estar filmando a Elvis Crespo Y nada más y nada menos Que me caí justo debajo de sus piernas Y me ayudó a levantarme y todo ¡Qué vergüenza! Bueno, primer impacto Me gusta bastante, bastante esta máscara Lo que pasa es que yo siempre me ensucio el párpado Cuando me estoy aplicando la máscara de pestaña Porque sí quiero aplicar varias capas Para ver bien qué resultado deja Hay que tener cuidado Y esperar a que se seque bien Porque embarra bastante Pero sí creo que te deja Bastante volumen en las pestañas ¿Qué ustedes creen? Vamos a abrir esta otra caja A ver qué trae Hace falta que traiga un labial Aunque sea A ver si nos maquillamos los labios Y la verdad es que me haría falta También un producto para las cejas ¡Uy! Espérense ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Ah! ¡Make Up For Ever! ¡Ay! Ustedes saben que esta marca me encanta ¡Miren qué bolsita más linda viene! ¡Ay! Estos colores a mí me encantan Azul aqua así ¡Mmm! ¡Qué bonito! Dice Make Up For Ever Charlie ¡Ah! Porque esto es como una colaboración que hicieron Déjenme ver quién es Charlie ¡Qué chismosa! ¡Oh! Debe ser esta muchacha Miren Me encanta que las marcas cada día Tomen más en consideración a las youtubers A las vloggers en general ¡Qué bonito! ¡Ay! Me van a venir todos estos colores Todos estos lápices Vamos a abrir, vamos a abrir ¡Ay! ¡Qué lindo! Miren qué bonito está esto ¡Ay! ¡Qué cosa más bella! Todos estos lápices ¡Qué colores más lindos! Y son a prueba de agua yo creo ¡Ay! ¿Cuál nos ponemos? ¿Cuál nos ponemos? ¡Ay! Vamos a usar este azul Son hechos en Alemania Sí, son a prueba de agua Dicen que son de larga duración ¡Qué color más bonito este! Me voy a hacer un delineado Aunque en realidad Hubiera sido mejor Haberlo hecho Antes de colocar la máscara de pestaña Pero lo bonito de estos videos Es que vamos abriendo las cajitas Y nos vamos juntando las cosas Así mismo como aparecen En el orden en que aparecen Es una primera impresión No solo mía Sino también de ustedes Porque están viendo ahí en tiempo real Cómo se está comportando el producto Miren cómo pinta esto Y lo otro que me gusta Es que es completamente mate Para ahora el verano Estos colores son lo máximo ¡Miren qué lindo! ¡Ay! Para probar otro color Voy a poner otro color En el párpado inferior ¿Qué os ponemos? ¿Qué os ponemos? Con ese azul pegaría un morado también Vamos a poner este Estos lápices pintan Que es una belleza Me voy a salir un poquito aquí En el ángulo interno del ojo Para abrir más la mirada Está un poquito intenso este delineado ¡Tengo otra cajita por aquí! Y esta es de... ¡Oh! Este es de Pure ¡Ay! ¡Qué lindo! Me encanta cuando me escriben postalitas Dice Hola Sandra Esperamos que te guste Nuestra nueva máscara Fully charged Ustedes saben que mi inglés Bueno, ya sé que trae una máscara de pestaña Pero esto pesa mucho Para ser solo una máscara de pestaña ¿Qué es eso? A esto sí que le voy a dar tremenda utilidad Miren qué cómico Una piñita Para conectar varias cosas A la corriente ¡Ay! ¡Qué original! Este regalo Me encanta Y además es rosado Bueno, la máscara de pestaña Esta es la marca Díganme si la conocen Si ya la han probado antes ¡Ay! ¡Qué cómico! Por eso es que viene con la cosa de la corriente Porque es fully charged Quiere decir cargado completamente O algo así Vamos a abrirla de todas formas Aunque no la puedo usar ahora Porque ya tengo máscara de pestaña puesta Pero déjenme dicho en los comentarios Si quieren una reseña de esta Y la usaré en algún videíto En algún tutorial Miren cómo se presenta ¡Uh! Tremendo cepillón que tiene Bueno, ahí me lo dejan dicho en los comentarios Si queremos que la probemos Si queremos que la probemos Si quieren que la probemos Y también me llegó esto Hydra Gel Lift ¡Ah! Es una prebase para ojos Y que la puedes aplicar alrededor del ojo Es decir, en la parte de abajo Y en la parte de arriba Y que se puede usar solo o debajo del maquillaje Vamos a ver cómo es ¡Ay! ¡Qué simpático está, chiquitico! ¡Oh! Trae su tapita aquí ¡Ay! Es rosadito No huele a nada ¡Qué bueno! Porque a mí me encanta que los productos para el contorno de los ojos No huelan a nada Y se siente rico Se siente como fresquito Definitivamente esto lo tengo que probar A ver qué más, qué más, qué más ¡Óyeme que ninguna cajita trajo labial! A ver esta otra ¡Tiquitín! ¡Uh! Esta viene también con una notita ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Rosadito! Estamos emocionados de compartir contigo Nuestro nuevo lanzamiento de los productos para la primavera ¡Arriba! ¡Vamos a brillar! Así que son iluminadores, ya me lo imagino ¡Ay! Estos también son de Pure Miren qué belleza de paquete Bueno, es que ustedes saben que llevamos las cosas doradas ¿Por qué será? ¡Ah! ¡Miren qué lindo está esto! Pues lo que estoy leyendo son paleticas de iluminadores Es que ustedes saben que cuando se acerca la primavera, el verano Nos gusta estar así bronceaditos Y bien brillositos ¡Miren qué belleza! ¡Ay! ¡Qué textura más extraña! Porque no es polvo ¡Cómo cremosito! Este me encanta para iluminar De hecho, miren, ya lo traigo aquí en el dedo ¡Está bonito! Ilumina bonito porque ilumina sutil De estas paleticas son dos Y la otra que no la voy a abrir porque se las voy a estar sorteando Algo tenía que sortear en este video, ¿no es verdad? Así que ya saben, déjenme un comentario debajo que voy a estar escogiendo al azar el ganador Y ya por último esta otra que vamos a ver Esta también es iluminadores, creo Pero esta trae también iluminadores mates A ver, déjenme quitarle el papelito No sé si ahí en la cámara lo van a poder apreciar Pero sí, estos de arriba son más satinados Y estos de abajo son más brillosos Y ya para terminar este maquillaje Como ninguna cajita me trajo un producto para cejas Voy a utilizar este Brow Bar To Go Está un poquito puerco porque lo he usado bastante Y el color este más clarito es una cera Que lo que va a hacer es que después el producto en polvo El pigmento se adhiera a ella Me voy a estar poniendo este color de aquí Que es un marrón un poquito más cálido Y es oscuro ¿Ven? Que es un poco oscuro respecto a mi pelo de la ceja Pero me gusta bastante el resultado que deja Vaya, tremenda ceja que me estoy haciendo Vieron como intensifiqué el arco Voy a poner un poquito de rubor Y este me lo han visto utilizar últimamente Mucho, mucho Es que se ha convertido en mi favorito Es el de Tarte Que se llama Exposed Me gusta mucho el color Miren qué bonito Y también me gusta mucho la duración Pero ahora me acabo de dar cuenta De que no llegué a probar el iluminador de Urban Decay Yo sé que después ustedes se quedan curiosos Así que vamos a ponernos este también Este ha sido el tutorial de los iluminadores Es que todas las cajitas mandaron iluminadores Que lo había probado en el dedo Y me había encantado el color Ay, ay, ay Qué brilla, brilla No, y este sí está potente Miren esto Es decir que si lo quieren utilizar para por la noche Y dejar un resultado así muy, muy vistoso Este es el iluminador para ustedes Este sí que está Echando humo También los productos colocados con el dedo Siempre quedan más intensos Entonces si uno quiere un acabado un poquito más sutil Es mejor colocarlo con una brochita Con los pelitos abiertos Para que deje un resultado más difuminado Porque ahora mismo está bien compacto el color, el pigmento Y como labial voy a poner el Afrodita de Gerard Cosmetics Que son los labiales estos líquidos que secan mate Bueno y así es como queda el labial Pero ahora mirándome me gustaría hacer algo en los ojos Y voy a colocar el mismo bronceador Para dar un poquito de profundidad en la cuenca Y no sé, para que el maquillaje del ojo quede un poquito más elaborado Y con esto lo que les quiero demostrar es que a veces incluso un bronceador o un rubor nos puede servir como sombra Bueno y así es como ha quedado el maquillaje del ojo Pero vamos a hacer otra cosa Voy a retomar el iluminador y lo voy a estar colocando debajo del arco de la ceja Y en el ángulo interno del ojo para iluminar Miren Está potente este iluminador Guau, como pimienta ¿Ven? Así es como ha quedado nuestro maquillaje terminado ¿Te gusta? Está perfecto A Titi le gustó ¿Y a ustedes qué les gustó? Déjenmelo dicho en los comentarios Recuerden también que estoy sorteando la paleta de iluminadores de Pure Déjenme dicho también si les gusta este formato de video Porque como siempre les digo, los videos los hago para ustedes Así es que seguir haciéndolo si a ustedes les gusta Recuerden también pasar a visitarme por mis redes sociales Dejo todos los enlaces en la cajita de información Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video